Le disparo y ya está durmiéndose, tal cual Volamos Y me acabo volando De nivel 870 Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a un game Bienvenidos de nuevo a Caos, sin no ser Y continuamos con nuestra serie, continuamos con nuestra aventura Donde estamos prácticamente el otro día Bien, como veis estoy con el griffin Recordad que en el último episodio Domestigamos un griffin que nos encontramos Así de improvisto, wow, wow, fable, fable Fable, esto es fable, ¿no? ¿Esto es fable o noxius? Creo que es fable Fable, fable tapejara, es el momento Recordad que en el último episodio encontramos Bueno, domesticamos este griffin Que lo encontramos de suerte Es mejor que teníamos Aunque luego no está escalando tan bien, he salido a levearlo Antes de empezar a grabar, y bueno, lo leveamos Y vamos a abrir un poco, y realmente no está escalando Tan bien como pudiésemos pensar, ¿vale? O como yo esperaba, sinceramente, yo pensaba que iba a escalar Muchísimo más, y finalmente No está escalando tanto como yo esperaba Pero bueno, lo estoy leveando Lo estoy dejando ya listo Y hoy vamos a ir directamente a sacar los Los Indominus que tengo pendiente, ¿vale? Recordad que tengo para sumonear Dos Indominus tameables Domesticarlos y ver un poco A ver, jugar un poco la lotería Y a ver si sale uno de nivel alto Hombre, el Indominus tiene una dificultad Respecto a los otros celestiales El resto de celestiales Hay gente que me ha dicho que el Indominus está muy bien Y realmente está muy bien Pero tiene un defecto el Indominus Respecto a otros Es que no pueden ascenderse Llegar a un punto en el que nosotros podemos llegar A cazar el Picón medianamente bien Bueno, a cazar el Boss y ya de por sí Digamos, ascender nuestros dinos, ¿no? O sea, convertirlos en ya los más rotos del mundo Pero hasta entonces, tíos Necesitamos, pues eso Necesitamos dinos que nos permitan cazar los Los orbes Bueno, los claros orbes y eso Y por ejemplo, estos son los únicos que podemos tener Los celestiales ahora mismo Aparte de los normales ¿Qué pasa? Que tenemos aquí una cosa que Hay que jugársela un poco Los dinos normales, Apex y tal Pegan muchísimo Pero son susceptibles a los desangrados Y los celestiales pegan menos Pero no son susceptibles a los desangrados Entonces, hais un poco a ver Qué es lo que nos compensa Si aquí estoy volando Si veis que estoy volando tan bajo Es porque aquí hay muchísimos vinos de estos de sangre Como este de aquí Y esto da un montón de sangre así por la cara ¿Vale? Así que es una forma de aprovechar un poco El momento y farmear un poquito de sangre A ver, este griffin no pega mal Pero realmente estamos viendo que pega 290.000 Sin el buffo del celestial Vamos a ver un poco el buffo cómo queda Lo buffamos un momentito Ahora le acabamos de meter el buffo A ver cuánto pega ahora, ¿vale? Ahora pega de 287.000 por alido Por viento, que no está mal, ¿eh? No es, no es, ni mucho menos Lo que uno espera O sea, es de un celestial, ¿no? Pero bueno, es lo que podemos tener ahora mismo Y lo que podemos llegar a alcanzar, ¿no? Lo mejor que tenemos, vamos, básicamente Para que nos entendamos Ahora mismo lo que hay es esto Y es lo mejor que tenemos Sumado a lo que es el... El todoporoso O ese dragón está tameado Es un Apex Supongo que está tameado Porque está parado y flotando de forma muy rara Me está llamando un montón la atención Me voy a acercar allí Por un casual Sí, este está súper mega tameado Llega de 3.600.000 Ese dragón ¡Qué loco! Ese dragón destruye todo, tío Lo que estáis encima, ¿eh? Es brutal, colega Agüita con el dragón, colegas Agüita con el dragón Que nos ha dejado aquí a un lado Se ha cargado todo, colegas La verdad es que es brutal Pues eso Tenemos que empezar a pensar Para poder hacer los bichos grandes Los bosses y tal Bueno, el boss Y la evolución del juego en sí Del mod Que necesitamos Y que podemos plantear Pero ahora mismo lo que tenemos Son celestiales No los tenemos todos De hecho, incluso Nos faltan celestiales por tener Pero oye El Indominus Si sale de nivel alto Puede ser la leche Tengo dos quibles He podido hacer otro más No sé si puedo hacer otro más No sé si Seguramente podría hacer más La cosa es que hay que tener en cuenta Cada quible que hago de Indominus Aparte de muchas sangres y demás Es un alma demoníaca Y no es que No es que tengamos muchas O sea, creo que tengo en base 9 o 10 Necesitamos 15 Para invocar al caos, ¿vale? Vale, vamos a pillar Ballas Origin Vamos a pillar los Summoners De los Indominus Y hoy sin dilación Voy directamente a por ellos, ¿vale? A ver si tenemos suerte Y hoy la lotería nos toca Y nos sale un Indominus Súper bueno Tenemos 6 armas celestiales solo 4 demoníacas Estamos súper mal Vale, tenemos para Summoner Neard 2 Indominus Vale, munición Necesitamos balas, tío Origin Tengo aquí Bastantes Me voy a llevar Por si acaso fallamos 8, ¿vale? Las cargamos Y listo Ahí estamos Perfecto Cargadas las Origin Listo Recordad que los Indominus Tienen tela Los Kibles Celestiales Que los tenemos aquí Los 2 Kibles Celestiales Vale Ahora jugamos a la loto Summonemos el Indominus Y a ver que sale ¿Vale? Vale, nos vamos directamente Me lo voy a llevar directamente Vamos a Summonarlo Realmente lo podría Summonar Incluso aquí en esta playa ¿Vale? Que realmente hay espacio De sobra Y aquí en esta playa No tengo por qué irme tan lejos Lo podemos Summonar aquí Y ver lo que pasa Uy, hay un dragón Uy, salvaje Es salvaje lo que pasa Que es 90, ¿eh? Vale 15 esencias Mira Creo que es el primer dragón Que veo aquí Me ha sorprendido mucho Y diréis ¿Por qué te sorprende? Pues porque Creo que es el primer dragón Que veo así Así de estrangis Frescamente No había visto ninguno Hasta ahora Le metemos el buffo Al colega Por si acaso Se nos complica el temario Voy a limpiar Toda esta zona No hay nada por aquí Que nos pueda fastidiar En principio no Vale Esto va a ser en plan Sale el Indominus Le pego el disparo Y lo correteo por el mapa ¿Vale? Tal cual Así que el Indominus Como va a salir Donde yo lo Summoné Más o menos Yo apunto para allá Vale, el Indominus Le disparo Y ya está durmiéndose Tal cual Volamos Y me acabo volando, ¿eh? De nivel ¡870! ¡870! ¡870! ¿Qué dices? ¡Loco! ¡870! ¡Esto es brutal! ¡Un 870! ¡Helasmo, tío! ¡Loco! ¡870! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pasada, loco! ¡Esto es la hostia! ¡870! ¡Sí, señor! El cap Y por encima del cap normal Que hay un cap especial De nivel 900 En estos días Para, bueno, para que la gente Que lleva mucho tiempo jugando Podra conseguir unos especiales, ¿no? Y lo tenemos a nivel 900 O sea, soy 30 niveles Por encima del cap normal De servidor Que es 840 ¡Brutal! ¡Buah! Con mucho cuidado Le quito aquí Como si fuera un cirujano Este parasaurio Le quito esto Pero vamos Con un cuidado Y no hacen ni idea Vale Hay micro raptors, ¿vale? Miradlo De hecho viene para acá Vale Hay micro raptors, tío Me he quitado este Me he quitado este también Hay multitud de micro raptors ¿Sabéis del problema De micro raptors? Que me ataca a mí Y ataca al indómino, ¿sabes? Cuidado con él Está allí, está allí Ahí hay otro Pero está allí, ¿eh? Este está lejos Este está lejos ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Míralo Este, este es el Este es el troco Que me quiere reventar la cabeza Este, este Ahí lo he visto ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué pasada, tío! ¿No hay más? No hay más Pongo un pasivo No quiero, no quiero que me ayude Le meto el quible, ¿eh? No me lo creo, tío ¡Oh! ¡Dios! ¡1300 niveles! ¡Ostras! Vale, vale Vamos a probar el otro Igualmente voy a sumonear el otro ¿Lo guardo en Criopod? ¿Se puede guardar en Criopod? ¿Se puede guardar en Criopod? Mira ¡Wow! Pues esto tiene que ser Bueno, tiene que pegar Que flipas, ¿no? El otro que teníamos Que el que perdimos Por el rollback que sufrió el servidor Era de nivel 400 O sea, de vea Agüita con el tema Vale Toma número 2 Siguiente indóminos Apunto Y igualmente lo voy a domesticar Nivel 510 Vale Por si acaso pasase cualquier cosa, ¿sabes? Lo dejamos ahí Este le ha dado tiempo a sacarlo de estos Este le ha dado tiempo a sacar todo eso Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, bueno, bueno Cuidado que hombre mata el griffin este Todos los minions, ¿eh? Que ha sacado No, espérate ¿Y este? Ah, esto es otro minion Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 aquí Le meto aquí La cura primal Vale Vale, vale Me alejo de aquí un momento Me alejo de aquí Me alejo de aquí Necesito que se cure la vida Vamos, vamos, vamos Tengo que cazar más, ¿eh? ¿Me quedan más? ¿Les salen los minions? ¿Les salen los minions? Si este sigue ahí todavía Ojo, que este no se ha dormido, ¿eh? Ahora, le he metido el tiro de nuevo Me alejo Antes de que tire los minions Y ahí está, ha dormido Eh... Guau, agüita, ¿eh? ¿Están los minions por aquí? ¿Han desaparecido? ¿Están los minions? No, no, no Han desaparecido, han desaparecido Ok, nivel 510 A ver, tampoco es la leche Vale, esto es un fable bronto Me lo cargo Porque es sangre fable Se hacía matar el griffin, ¿eh? Debería existir un sistema En el cual fuera más fácil ver El... El estado del bufo del animal Hay veces que estás un poco perdido Me había salido un espino Pero ese espino ha desaparecido, creo Han desaparecido los minions A ver Le voy a dar igualmente el de esto Diréis, ¿por qué? Porque quiero comprobarlo, ¿vale? A ver cómo va Vale Tenemos aquí esto 2 millones Además que son 2 millones y 500 mil O sea, lo que va a hacer es pegar menos Le voy a dar el quible igualmente Le voy a dar el quible Y ahora Ese domesticará Domesticado A ver Eh... ¿Qué nivel tiene este Indominus? Vale, es más pequeño que el otro Tiene la misma vida La vida está capeada La vida es lo mismo 2 millones y 500 mil Pero... Ahí lo vemos que tiene Eh... Menos daño, ¿vale? Tiene bastante... 30 puntos menos en daño Vale, ¿me lo llevo? Me lo llevo para base directamente, ¿vale? Lo malo de este Indominus Que no puede pasar por el... Oye, pues ya podría sacar los minions Él también, ¿sabes? Cuando uno va manejándolo Porque me lo haría un montón Vale, vamos a aparcar este Indominus Tengo mucha curiosidad Por probar el top, ¿vale? El roto El que tiene 2 millones El que tiene... Eh... Nivel 8... Nivel 1300, tío Ese tiene que estar... ¿Ha metido la cúpula? Ya la he echado ¡Ja, ja, ja, ja! Ostras Oye, pues este está súper guapo, ¿eh? Este Indominus está súper guapo Vale Vamos a dejar aquí el griffin Eso lo tenemos claro Voy a pillar el... La montura, tío Voy a pillar la montura, tío A ver Armaduras Monturas 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 Indominus Tenemos una de 2300 Y tenemos una de 1200 La de 1200 es básica Pero la de 2300 Con el rollback Perdí una de 3000 ¿Sabéis? De 3200 Perdí una montura hiper guapa Pero bueno, son cosas que pasan Igualmente a este Voy a aprovechar Le voy a poner la monturita básica La que tenemos aquí La pequeñita La de 1200 O sea, la ponemos a este Y listo Sube vida De vida solamente sube 200 puntos No os cala nada Está capeado, tío Ah, no, 600 Vale, vale, vale Digo, una cosa muy rara Un número muy raro eso Vale Venga, vamos al lío, tío Vamos a probar nuestro Mega Indominus Colega Vale, la monturita está puesta ahí ¿Qué está haciendo? Está recolectando las cosas del griffin Vale Antes de liarla Hemos pillado las cosas del griffin Vamos a dejar A dejarlo aquí el temario Ahí estamos Paramos aquí esto Y nos vamos del tirón A probar nuestro Celestial Indominus Rotísimo Este 1300 300 niveles de Indominus Loco Qué pasada, tío Qué pasada Estoy flipando Tiene hasta más vida del estándar Ahí lo tienes Hala, venga Vamos a dar un paseo, tío Vamos a dar un paseo Cada vez sube Le sube más la vida Cada segundo que paso Subió en él Es brutal Si estos se pudieran criar Ya sería leche A ver si podemos salir Con el Indominus, tío A ver si mi Indominus Consigue subir, eh Porque este parece Que tiene más niveles Pero para escalar No se le da muy bien ¡Mia! ¡Oh, sí! ¡Por fin! ¡Vamos! Indominus ¡Legamos 400k, tío! ¡Ah, vamos! A ser los reyes Del mambo La cosa es que no sé A ver, tenemos que subirle vida ¿Vale? Tenemos que subirle vida Sí o sí Porque esto Tiene que subir Tiene que tener más vida Para poder tanquear O sea, no tiene más El Indominus Tiene una cosa Que es que A diferencia del Argentavio El Argentavio sale del combate Y no pasa nada ¿Sabes? Y este no Pero este es a pecho descubierto Y este es en plan Lo que pase, pasó ¿Sabes? Y este Hay que prepararlo bien Es un rollo totalmente distinto A los otros Me trae unas cuantas pociones Que tenía en base Para le darlo a tope Hoy quiero dejarlo capeado Por completo Hoy lo quiero dejar capeado Bueno, si encontramos algo Y si quiero Bueno, si quiero Bueno, lo que decía Y si quiero Bueno, estamos Es que estamos pegando 400k Sin far ¿Vale? Esta va a ser la bomba ¿Cuánto va a pegar Este Indominus, tío? Esto tiene ya 49 nivelazos Para subir Encima farmeo madera Este es Es verdad que no me acordaba Que este farmeo madera Es el amo A ver, necesitamos más vida ¿Vale? Lo primero que le voy a subir Es la vida A lo que necesitamos Que son los 5 millones yo creo ¿Vale? Voy a subir 5 millones Prefiero que pegue un pelín menos Y asegurarnos no perderlo Y el resto ya va directamente a daño ¿Vale? 5 millones de vida Para un celestial Es lo máximo Que va a tanquear Y el resto ya va a daño Mientras no le metan desangrados Este tiene que aguantar Lo que sea Y pegamos de 4 600.000 ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Qué bestia, colega! Muy bien 600.000 Colegas Muy bien Vamos Vamos A ver Ahí, ahí Dicen que en 3161 Madre mía Eso es tan troya, ¿no? No, eso lo tenemos Justamente delante En 3161 Uf Tenemos en la isla Justamente ahí Vamos a sacar Por aquí ¡Eh, otro griffin celestial! Eh, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Esto es un griffin celestial? No, un nice griffin ¡Ja, ja! Se parece un montón Digo, no puede ser Que me encuentre otro, loco ¡Ja! Así de golpe La verdad es que se parecen Muchísimo Los bichos así Los noxios y demás A veces tienen colores Muy parecidos A lo que es un griffin Y es raro, ¿no? El problema de este bicho Por ejemplo Es un problema Que vaya a tener Es recordar el tema Del nado El tema de salir luego Del agua Es un fastidio Porque no puede salir bien, ¿no? Te quedas súper mega atascado Y luego es un fastidio Un fastidio salir, ¿no? Bueno, pues hay que levear Este, colega Tenemos que hacerlo más fuerte Si no, no vamos a conseguir nada A ver si conseguimos salir Del agua por aquí Por lo menos Parece ser que sí Menos mal, colega ¡Uf! Es lo más difícil que tiene este bicho El conseguir salir del agua, tíos Ahí tenemos un Rock Drake No sé lo que es De todas maneras, igual Vamos a cazarlos todos Este otro que no encuentro hoy Lo voy a cazar todo, ¿eh? Hoy cazo todo Hombre, ahora me encuentro Un dragón de nivel mil Y me quedo con la cara partida Bueno, aquí, fijaos Fijaos al money Y fijaos aquí lo que hay Mono demoníaco Ahí lo llevas Están encontrando hoy de todo Como se nota que está aumentado el spawn, ¿no? Aquí, ahí está en tal lado Y esto en tal lado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Bueno, aquí, aquí cae de todo hoy A ver si nos quitamos esto un poquito Esto es lo que no me gusta de este mapa El tema de los océanos, tío Como para salir del agua Tienes que liar unos líos Con los animales terrestres Increíble Incluso con los animales oficiales, ¿eh? Pasa un poco con todos, tío No es solamente con los de mod, que son gigantes y tal. Pasa con todos un poco. Es una cosa muy rara del mod que realmente lo hace un poco incómodo de manejar con animales de este tipo. O sea, del mod del mapa, vamos. El mod realmente no tiene culpa de nada. Vale, le subo aquí esto daño. Vamos a meterle aquí... Tenemos healingbrews. No tengo healingbrews. No tengo nada para curarlo, por cierto. Tengo una healingbrews, ¿no vale? Es lo que hay. Seguimos caminando y seguimos leveando nuestro Indominus chetísimo. Vamos al lío. La verdad es que es una auténtica bestia esto. Esto es brutalmente poderoso. Y destrozamos todo. Estamos hablando de que pegamos 680 sin estar transformado, ¿vale? Está transformado, pegamos de 680. Me parece una auténtica barbaridad. Mirad aquí. Como reventamos todo. Ahí lo llevas. Sí, señor. Ahí tenemos un griffin normalito. También nos lo vamos a cargar porque esto es experiencia gratis. Ahí lo llevas. Muy bien. Y seguimos. Un gusano de esto que da sangre. El único problema es que farmeamos también madera, ¿sabes? Es el único defecto, así que le veo al Indominus. Bueno, aquí vamos cargando el mapa como buenamente podamos. Le dura el estamina muchísimo también a este Indominus, ¿eh? Le dura el estamina una auténtica barbaridad. A ver, necesitamos, necesitaríamos algo para podernos curar, ¿sabes? A ver si alguien nos tira a Helimbrius, algún bicho o algo. Y nos vendría increíble. Vale. Seguimos aquí. Le damos más caña a esto. Vamos a tirar la madera. Realmente de peso tiene toneladas, ¿vale? Pero voy a tirar esto. Y si voy más rápido, pues mejor que mejor. Le doy. Vamos por allá. Y seguimos cazando. La verdad es que este bicho... Y todavía no hemos probado aliento. Todavía no hemos probado aliento de lo que pega el colega. A ver si encontramos algo que merezca probarlo. Y así vemos el daño. Aquí vemos un Ankylofable. Este es Fable, ¿no? No es Fable Noxius. Fable, Fable. Ankylofable. Sangre Fable nunca está de más. Y aquí tenemos un Primal. Primal Rex. 2.800.000. ¿De qué me estás contando? 2.800.000. ¡Qué bruto, tío! ¡Es brutal! ¡Qué bestia! 2.800.000. 2.800.000 que pega esta bestia. 1.000.000 por mordisco ahora. ¡Pegamos 1.000.000 por mordisco bufado! ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué pasada, colegas! Claro, este bicho que tiene en cuenta una cosa. Luego esto no podemos levearlo más, ¿eh? ¡Wow! Es una pasada, tíos. 2.830.000, tío. ¿Quién busca un destructor? Que lo llama Lindominus, colega. Pues pega igual. Hombre, obviamente tiene mucha menos vida, pero esto es inmune. Hay que tener en cuenta una cosa. Esto es inmune al desangrado, tío. Pegamos 2.600.000 inmunes al desangrado. Es impresionante, ¿eh? ¡Uf! Tricode, te flipas mucho. Pues por esto. Pues tampoco es tanto. Ya lo sé, tío. Luego cuando los buffes y tal, los otros van a pegar más. Pero... Me parece una bestia impresionante que este bicho ya pegue lo que pega, ¿eh? Me parece una bestia impresionante, vamos. Agüita o el Lindominus. El único problema que tiene el Lindominus es que el hitbox de ataque lo tiene muy abajo. Muy delante, perdón. Y el hitbox en el que ellos le golpean, los dinosaurios le golpean, lo tienen muy abajo. ¿Sabes? Entonces les cuesta muchísimo... Les cuesta muchísimo dar con él, ¿no? A los dinos se te meten debajo y tú no les puedes pegar a ellos. Ese es el único defecto que le veo al Lindominus. Aparte que no se puede llegar a transformar, ¿no? O sea, los otros se pueden ascender y este no se puede llegar a ascender. Ese sí que es el defecto que le veo. Pues pega ahora mismo igual que los megabosses, ¿vale? O sea, ahora mismo este Lindominus, la única pega que tiene es que es terrestre y no podemos subir un combate si no nos interesa. Pero pegamos un millón cien mil ahora mismo de mordisco normal, tíos. El único problema es que el hitbox lo tiene abajo, tío. ¿Habéis visto? Me ha hecho lo mismo el Dodorex. Se va hacia atrás. ¿Sabes? Me intenta pillar la espalda. Y ese es el único defecto que le veo al Lindominus, tío. Por lo demás, es una auténtica bestia. Y que el flametazo que pega haya muerto algo en el aire. Alguien lo ha matado porque ha salido un tío ahí volando. Un dragón volando. Ha escuteado todo el mapa entero. Ese alguien ve algo. Y la única pega que le veo es el tema de... De que el flametazo no se... O sea, es difícil de graduarlo, ¿vale? O sea, es difícil dar con el punto. Es difícil atinar bien. Pero la verdad es que está increíble. Nos queda muy poco para terminar el levear a tope, ¿eh? O sea, nos queda nada. Hoy, por cierto, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos espinos, ¿eh? Hay una cantidad de espinos increíbles, tíos. Es impresionante. No da tiempo a nada, ¿eh? O sea, hay brutal. O sea, normalmente los espinos no suelen salir mucho en el mapa. Yo no he solido verlos mucho. Pero hoy estoy viendo muchísimos. Está muy guapo. Oye, pues el primal este me ha venido súper bien. O sea, realmente tampoco... Mira, ahí tenemos... Esto es un carno normal, ¿no? Esto es un carno normalito, 100%. Pero ya aprovechamos y le metemos el aliento. Ya que estamos aquí. Pero como veis, le cuesta muchísimo atinar a darle, ¿eh? Es un carno normal, fijaos. No le doy al carno, ¿eh? Mira, lo tengo abajo. Ya, me tiro el aliento. Y no soy capaz de darle. Con este mordisco, sí. Con el mordisco sí que le doy, más o menos. Pero el aliento cuesta muchísimo conseguir darle. Quiero cruzar para allá. No sé si voy a poder cruzar por aquí, ¿vale? Vamos a intentar cruzar por ahí. Esta zona de aquí siempre me ha traído buenas historias. A ver si por aquí podemos cruzar. Lo que pasa es que esta parte de aquí está cerrado. No sé si podré dar la vuelta por algún lado. Bueno, aquí tenemos el aparcamiento de dragones profesional, ¿no? Madre mía. Mira el pedazo de aparcamiento de dragones ahí. ¿De qué color quieres el dragón? ¿Amarillo, rojo, verde? Lo tiene de todos colores el colega. La verdad es que no está nada mal. Un Rex Alpha. Lo cargamos. ¡Un Celestial! ¡Era Celestial! ¡Oh! ¡Dios! ¡Era un Rex Celestial! Bueno, que... No, pero el nivel creo que era... 100 y algo. No será 1100 y algo, ¿no? No creo. No, no. El cap de esos son 900. No puede ser. Un Rex... Es el primero que veo. Sí, tío. Es el primer Rex Celestial que veo, colega. Es el primero. ¡Oh! ¡Qué pasada, tío! Pues es súper pequeño comparado con el Indominus, ¿sabes? O sea, yo me lo hacía súper grande. Y... Agüita. Tal cual. Es ultra enano el Rex. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí lo que hay son variones. Y muchas bases que... A ver si me puedo pasar. Sí puedo pasar. Menos mal. Han dejado el sitio justo los colegas para que podamos pasar, ¿sabes? Si no, es un mal rollete. Oye, quiero domesticar la Reaper de esa gigante. Lo que pasa es que creo que hay que... Antes hay que cazarla para poderla domesticar. Lo cual es un rollo gigantesco, ¿no? Voy a intentar saltar por aquí como un campeón que soy. Ahora mato el Indominus. Me lo cargo, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya está. Ya estamos en el suelo. Muy bien. No pasa nada. Todo va bien. Sigo diciendo, me está flipando que haya tantos espinos en el mapa, ¿eh? Guau, 795k. Es brutal lo que zumba, ¿eh? ¡Oh, un Diver, Diver, Diver! Mira, no tengo más loot. ¿Por qué le he pegado así, tío? Al Diver no le pego, ¿eh? Voy a tomar el Diver que no le pego. Agüita con el Diver que me está trolleando bastísimo. No lo consigo. Ahora sí le da flametazo. Le cuesta muchísimo a esto. Tengo que pegar bastante mordisco antes para alejarlo. Pero mira, me trolleo un montonazo, ¿eh? No consigo darle bien, tío. No me gustan mucho el Indominus en ese aspecto, tío. ¿Por qué me está metiendo el sangrado? ¿Por qué? ¿No tengo el buffo? Ah, no tenía el buffo. Vale, vale. Agüita. Ahora sí. Ahora sí le he pegado bastante. Vale, vale. Y le he pegado porque se ha quedado atascadísimo, ¿eh? No le doy siempre. No le doy siempre. No le doy siempre. Ahora sí. Tiene 300 millonazos el colega. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo zumba el Indominus! ¡Vamos, loco! ¡Oh, tío! ¡Cómo zumba el Indominus, tío! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Ahí vamos. ¡Oh, sí! ¡Muy bien, colega! ¡Ah, pega bastante! No, verás que no está mal. Lo que pasa es que le cuesta muchísimo, tío, atacarte. Hay que estar ahí pegando debajo de las patas prácticamente. Es impresionante. Es absolutamente impresionante. Qué complicado es a veces manejar el Indominus en ese aspecto. Hombre, contra otro bicho grande, otro tal, pues a lo mejor no pasa esto, ¿no? Pero contra los pequeñitos de este tipo, el Dairberry y demás, la verdad es que el Indominus me está dejando un poquito frío. Le voy a quitar el buffo, cargamos la estamina que nos la hemos cargado, ahí estamos, nos ponemos a poner el buffo y seguimos. Pues no me convence muchísimo por ese aspecto. Por cierto, tengo aquí, tengo que tirar basura, tengo esto llenísimo. Esto, todo esto, fijaos aquí. Hay gente que me dirá, ¿va a tirar una pica? Me da igual, tío. Tiro eso, realmente, tengo ya las que necesito, ¿vale? Y el pico también lo tiramos, tío. Todo esto, hombre, salvo que sea uno de nivel 700, lo tiramos, ¿eh? Me da igual. Vale. Y recuperamos un poquito el temario. Que lo que decía que, a ver, le cuesta muchísimo por el tema de cómo pega, ¿no? O sea, me pueden matar bastante fácil si el bicho al que pego me la juega bien. Pero, de hecho, me la pueden jugar súper bien. De hecho, sea de paso. O sea, aquí agüita porque es bastante fácil que acabe mal. Estoy flipando con la de espinos que hay, ¿eh? En todo el mapa. Hay muchísimas más de los normales. Parece que este spawn ha ido de espinolandia. ¡Ja, ja, ja! Ha sido brutal. Vamos a ir pasando por mi base antigua, que por aquí siempre suelen surgir cosas así desastrosas. ¡Ja, ja, ja! Y tal. Y a ver qué es lo que nos encontramos. Mi base antigua, tío. Mi playita, ¿no? Mi preciosa playita. Con lo guay que era. Como en los vídeos he dicho que los primas salen aquí, pues ahora la campean en esta zona, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, la campean. Pero si la campean todo el mundo, pues, obviamente... Luego ya no hay ningún dragón. No hay nada, ¿no? Porque no da tiempo a que salgan las cosas. Directamente las cazan ellos, ¿no? Pero bueno, esto es normal. De hecho, mirad, aquí siempre había primals. Y desde que se han hecho las bases aquí, por ejemplo, pues ya los primals no salen aquí como salían antes, ¿no? Antes por aquí siempre había algún primal, alguna cosilla. Siempre tenemos algún día interesante que cazar por aquí. Y ahora, por ejemplo, pues no tenemos ninguno, ¿no? Es una cosa que supongo que viene dentro de lo que es la propia evolución normal de la que es la caza, ¿no? A ver, por aquí nada. No, no, por aquí tampoco nada. Y por ahí tampoco. Nada, esta es la cosa, pues eso. Vale, otro nivelito más. La verdad es que el Indominus está llegando... Está prácticamente ya al tope. De hecho, está al tope. Acabamos de dejar el Indominus al cap de nivel absoluto, ¿vale? Ya esto no se puede levear más. Y es el tope que podemos llegar con este Indominus. Fijaos también, tiene un farmeo bastante curioso encima. O sea, ha farmeado bastantes cosas, sobre todo madera. Es que el problema es que para salir de los huecos de los que nos quedamos, la forma ideal es salir mordiendo, ¿sabes? Es un fastidio. Voy a bajar porque lo voy a tampar. Una vez estas, le voy a pegar un hostiazo contra el suelo y me lo voy a cargar, ¿eh? Porque además el Indominus cuando cae hacia abajo, tío, tiene la fea costumbre de ascender, ¿vale? En lugar de caer, empieza a flotar un poco y mientras flota, cuando cae, ahora ya sí que cae de cabeza contra el suelo, ¿sabes? Es un fastidio gigantesco. Y la Coreo Celestial, 552, me lo cargo. Necesito almas, tío. Necesitamos almas y esto no lo voy a... No tengo tampoco... He gastado el último Kible en... Tenía claro que si encontraba un Celestial, salvo que fuese top nivel, no me merece la pena ni pararme. Y diréis, ¿por qué? No tenemos Celestial Kible. O sea, lo hemos gastado todo, 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 hoy en los Indominus. Ahora mismo ya no tenemos más. Podemos hacer más, pero no sé si me compensa hacer más, salvo que el animal sea top nivel, ¿vale? Pues nada dicho, lo vamos a ir dejando aquí con nuestro Indominus Celestial Top, ¿vale? Este es el cap del Indominus, particularmente puede subir 30 niveles más. Podría haber salido un nivel 900, pero la verdad es que de dos que hemos invocado, un 510 y un... Y un 870 es impresionante. 3 millones por tick que pega. O sea, es una auténtica barbaridad lo que pega este Indominus. Es una bestia increíble. Y la verdad es que no me venía muy bien para cazar cosillas, ¿no? Pues nada dicho, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribáis a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio de Chaos Dinoserie, tíos. Un saludo y hasta la próxima. Por cierto, tíos, recordaros antes de irnos si queréis apoyar en el canal de una forma distinta. Tenemos un Patreon abierto. Ya sois 15 personas en la que apoyáis todos los meses con Patreon. Desde un dólar al mes podéis conseguir ventaja como acceder anticipadamente a los servidores, canal privado en Discord, acceso a canales privados de voz en Discord, acceso a directos, acceso a vídeos, etc. La verdad es que es una forma de apoyar, de apoyar mi contenido y permitirme continuar con la actividad de forma más holgada, ¿no? De una forma un poquito más cómoda. Muchas gracias a todos los que sois Patreon. Muchas gracias por vuestro apoyo, tíos. Y recordad, en la descripción de vídeo tenéis el link de Patreon. La verdad es que por muy poco podéis conseguir ayudar un montón. Muchas gracias, tíos. Y nos vemos en un próximo episodio de la Chaos Dinoserie. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!